El bosque de Fangor arderá para alimentar las industrias de Isengar. Fangor es el antiguo hogar de los Enns, una excelente fuente de combustible para alimentar los motores de la industria. ¡Suscríbete al canal! Los Enns, extraen su fuerza de la cámara de los Enns. Tenemos que destruirla. No puedes igualar a mi ejército con ramas y cortezas, Hacker. ¡Urux! Servidores de mis designios. ¡Vilancio! ¡Vilancio! ¡Escuchamos! ¡No rompáis la formación! ¡No! 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 ¡Que sigan llegando las flechas! ¡A howan! ¡Argходas! ¡Hay que hacer un campamento y aumentar nuestro número! Perdidaos para el combate. ¡Deja ya de parlotear! ¡Acideos juntos! ¡No pare! Y Sengar prevalecerá. ¡Por aquí! ¡Adelante! ¡Por aquí! Porco, has profanado tu último bosque. La victoria está cerca. ¡Roy de ellos! ¡Nos ataca! ¡Su armadura es fresa! ¡Disparad al cuello! ¡Necios! ¡Esto es el forzón con la fuerza! Nuestra hora ha llegado. ¡Que no quede ninguno vivo! ¡No tengáis piedad! ¡Adelante! ¡Exterminadlos! ¡Matadlos! 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 ¡Exterminadlos! ¡Ajélica, tiene que haber un campamento de exploradores! ¡Hay que destruir el campamento de los ayerdores! ¡Tadlos! ¡Matadlos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Nuestra hora ha llegado! La magia de Saruman puede ayudar a devastar el bosque. ¡El enemigo! ¡Los Uruk-Hair se albarán desde este pozo de Uruk! ¡Que no quede ninguno vivo! ¡Venid, sirvientes míos! ¡Los Ents! ¡Extraen su fuerza de la cámara! ¡Los Ents! ¡Queremos que... ¡Adelante! ¿Dónde está el anillo? ¡Quédate quieto! ¡Por la puerta! ¡Hemos mejorado el foso de los Uruks! ¡Llegaré de entrada más guerreros, Uruks! ¡Llegaré de entrada más guerreros, Uruks! ¡Llenarás nuestras guerrillas! ¡Valvancio! ¡Preparad las armas! ¡Uruks! ¡Adentro! ¡Vengan ==== ¡Llegaré de entrada más insuos! ¡Llegaré de entrada más guerrillas! ¡Los Uruks tienen las ballestas preparadas! ¡Los Uruks tienen las ballestas preparadas! ¡Escuchamos! ¡No paréis! ¡Vale, ya está lista esta mejora! ¡Las flechas de fuego están listas! ¡Uruks! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Uruks! ¡No paréis! ¡Despertad! ¡No paréis! ¡Preparaos para el combate! ¡Moveo! ¡No rompáis la formación! ¡Cuidado! ¡Quédate quieto! ¡Moveo! ¡Preparaos para el combate! ¡No paréis! ¡Paraos para el combate! ¡Prono atacaremos! ¡Prono atacaremos! ¡Moveo! ¡Vaya! ¡Esperja! ¡Prono apropiado! ·Moveo! ¡Nos queda trabajo que hacer! ¡Despejad el camino! ¡Avanzad! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Urux! ¡Moveo! ¡Moveo! ¡No paréis! ¡Moveo! 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 ¡Urux! ¡No pareis! ¡No, no, no, no! ¡Nada se interpondrá en nuestro camino! ¡Son ellos! ¡Nos atacan! ¡Escuchad mis palabras! ¡Comandes desleales! ¡Cuidado por donde pisáis! ¡Sacad las espadas! ¡Un nuevo poder resurge! ¡Promto atacaremos! ¡Promto atacaremos! ¡Es un ataque! ¡Promto atacaremos! ¡No pareis! ¡Para dar cuello! ¡Urox! ¡A luchar! ¡Allí, allí! ¡Nos están navegando! ¡Más rápido! ¡Al campamento! ¡Ya! ¡Servidores de mis designios! ¡Rápido! ¡Nos atacan! ¡Vámonos ahora! ¡Pronto atacaremos! ¡Tengo un virote listo! ¡Despertad! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No retraséis! ¡Para su ataque! ¡Venid a mí, mis criaturas! ¡Despertad! ¡Son ellos! ¡Nos atacan! ¡No paréis! ¡Cuidado! ¡Presentaos para el cosmo! ¡Despertad! ¡Temporado! ¡Silencio! ¡Promptu atacaremos! ¡Parece que tenemos más Ascoria, trabajadora! ¡Parece que tenemos más Ascoria, trabajadora! ¡Parece que tenemos más Ascoria, trabajadora! ¡Preparad las armas! ¡No paréis! ¡Vamos! ¡No paréis! ¡La victoria está cerca! ¡Adelante! ¡Son ellos! ¡No me hagas! ¡Venid, sirvientes míos! ¡Urux! ¡No retraséis! ¡Urux! ¡Nuestra hora ha llegado! ¡El enemigo! ¡Adelante! Ahora estás bajo. ¡Ni contra nosotros! ¡El enemigo! ¡Apulad! ¡Debemos defender nuestros hogares! ¡No atraigáis la atención! ¡Que conozcan el acero elfo! ¡Estad atentos! ¡Estad atentos! ¡Apulad! ¡Empiso a tener ampliante! ¡Cortad su carne! ¡No! ¡No! ¡No atraigáis la atención! ¡Más rápido! ¡No atraigáis la atención! ¡Nuestra hora ha llegado! ¡Apulad! ¡Adelante! 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 ¡Vámonos ahora! ¡Por aquí! ¡No podéis enfrentaros a la ira de Saruman ¡Un nuevo poder resurge! ¡Apulad! 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 ¡Avanzad! ¡Adelante! ¡Apulad! ¡Lucha! ¡Lucha por aquí! ¡Y te recompensaré! ¡No! ¡Berreros estos! ¡Sacad las espadas! ¡No! ¡Aquí Sengar prevalecerá! ¡Apulad! ¡Apulad! ¡Adelante! ¡No podéis enfrentaros a la ira de Saruman! ¡Nada se tendrá en nuestro chaval! ¡Apulad! ¡No podéis enfrentaros a la ira de Saruman! ¡Apulad! ¡Hay que retirarse! ¡Apulad! ¡Papulad! ¡Papulad! ¡Apulad! ¡Caerán! ¡Papulad! ¡Ahora aquí! ¡Eres débil! ¡Por aquí! Nos queda trabajo que hacer Nadie puede resistirse a la voz de Salma Venid, sirvientes míos ¡Seguidme! ¡Despejad el camino! ¡Avanzad! ¡Avanzad! ¡Por aquí! ¡Vámonos ahora! ¡Por aquí! ¡Caerán! ¡Despejad el camino! ¡A la guerra! ¡Despejad el camino! ¡A la guerra! ¡Por aquí! ¡Rápido! ¡Por aquí! ¡Empiezo a tener hambre! ¡No retraséis! ¡Empiezo a tener hambre! ¡No retraséis! ¡El nuevo poder resurge! ¡Venid, sirvientes míos! ¡Avanzad! ¡Empiezo a tener hambre! 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 ¡Aquí! ¡Deprisa! ¡Adelante! ¡Aquí nos están atacando! ¡Atacan el campamento! ¡Despertad! ¡No paréis! ¡Eres débil! ¡Atacan! ¡Vámonos ahora! ¡Duelo alto! ¡Goceros! Pronto atacaremos. ¡No retraséis! Servidores de mis designios. ¡Aquí nunca se termina el trabajo! ¡Parece que tenemos más Ascoria trabajadora! ¡Parece que tenemos más Ascoria trabajadoras! ¡No retrasa el ritmo! ¡No retraso! ¡No retraso! ¡Parece que tenemos más Ascoria trabajadora! ¡Venid a mí y mis criaturas! ¡Adelante! 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 ¡Vámonos ahora! ¡Vámonos ahora! ¡Eres débil! ¡Victoria está cerca! ¡Es un ataque! ¡Parece que tenemos más Ascoria trabajadoras! ¡Parece que tenemos más Ascoria trabajadora! ¡Parece que tenemos más Ascoria trabajadora! ¡Más trabajadores, pues que trabaje! ¡Mueva el sabor! ¡Eh, trabajadores, mal trabajo! ¡Más trabajadores, eh, pues que trabaje! ¡Os vayas no descansen! ¡Acabad con ellos! ¡Echo que tenemos más Antonia trabajadora! ¡Tenemos labores que atender! ¡Haremos lo que nos digas! ¡Más trabajadores, eh, pues que trabaje! ¡Eh, trabajadores, mal trabajo! ¡Haremos lo que nos dices! ¡Intentad contenerlos! ¡Libraos de ellos! ¡Nos están matando! ¡Que las hachas no descansen! ¡Prueba el sabor! ¡Matadlos, que no destruyan el campamento! ¡Libraos de ellos! ¡Libraos de ellos! ¡Portadlos en mil pedacos! ¡A por ellos! ¡Nos atacan! ¡Bravo, Tiger! ¡Acabad con ellos! ¡Nadie bajará el ritmo! ¡Vamos! ¡Matadlos, que no destruyan el salvamento! Parece que tenemos más escoria trabajadora. ¡De trabajadores, al trabajo! ¡Intentad contenerlos! ¡Es un ataque! ¡Parece que tenemos más escoria trabajadora! ¡De trabajadores, al trabajo! ¡Tenemos labor izquierda! ¡Cortadlos en mil pedazos! ¡Tened las herramientas preparadas! ¡Prueba el sabor de la gacha! ¡Tened las herramientas preparadas! ¡Acabadlos! ¡El enemigo! ¡Nadie bajará el ritmo! ¡Dónde está el rato! ¡Prueba el sabor! ¡Aquí nunca termina el trabajo! ¡Cortadlos en mil pedazos! ¡Prueba el sabor! ¡Estoy en mil pedazos! ¡Estoy en mil pedazos! ¡Ah! ¡No me lo tanto! ¡Acabad con ellos! ¡Son ellos! ¡No se atatan! ¡Trabajadores! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a ganarlos todos! ¡Vamos a ganarlos todos! ¡Nos queda trabajo que hacer! ¡Preparad las armas! ¡Vamos! Nada podrá oponerse a nosotros. ¡Deprisa! ¡Son ellos! ¡Nos atacan! ¡Vamos! ¡Vallestas! ¡Que siguen llegando las flechas! ¡Vallestas! ¡Vamos! 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 ¡Esperta! ¡Moveo! ¡Preparad las armas! ¡Preparaos para el combat! ¡Preparad las armas! ¡Moveo! ¡Moveo! ¡El fuerte está terminado! ¡El fuerte está terminado! ¡Calla! ¡Moveo! ¡El fuerte está terminado! ¡Calla! ¡No pare! ¡El ojo nos observa! ¡Preparaos para el combate! ¡Preparaos para el combate! ¡Urux! ¡Tenemos al enemigo encima! Tenemos al enemigo encima. ¡Despertad! ¡Más rápido! ¡Nos atacan! ¡Susatada! ¡Cortad su carne! ¡El mismo adivinante! ¡No abandonaréis este lugar! ¡Nuestra hora ha llegado! ¡Por aquí! ¡Recuperad las piernas de los cabalos! ¡Y cediar sus aldegas! ¡Longe! ¡Néstimo! ¡Vámonos ahora! ¡Recuperad las piernas de los cabalos! ¡Y cediar sus aldegas! ¡Rápido! ¡Aquí es el lugar de prevalecer! ¡Deprisa! ¡No! ¡Néstimo! ¡Néstimo! ¡No! ¡No a ver el mal deker! ¡Néstimo! ¡No! ¡Suscríbete!